A manos para arriba, todos unidos como familia, Latinoamérica unida. Vengan y están a la cualidad, tenemos problemas y la rutina, para que no se les viva. Como que estamos en esta estima, que te cambia la vida. Como que te caminas, que la tuya, que la tuya, que te sale la herida. Y que la tuya, 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 que la tuya. Vengan y están a la cualidad, tenemos problemas y la tuya, que 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 la La Vía San Juan Radio, no somos todos iguales.